Hola y bienvenido a tu cuarto tutorial de PHP en el que por fin vamos a crear nuestro primer archivo, pero antes de nada quiero comentaros dos cosas. Lo primero es que para esta serie de tutoriales voy a utilizar el servidor de XAMPP, básicamente porque en el servidor de WAMPP tengo un montón de proyectos en trabajo, proyectos que todavía no están terminados del todo, y para no liarme yo mismo, y el XAMPP lo tenía bastante vacío, voy a hacer los tutoriales con el servidor de XAMPP. Como veis tengo aquí abierto el panel de control y tengo funcionando tanto el servidor como el MySQL, que bueno de momento el MySQL no lo vamos a necesitar, pero el servidor es lo importante. Bueno una vez que tenemos esto podemos cerrar lo que es el panel de control y comentaros el siguiente punto que me parece relativamente importante, y es que si no tenéis ninguna noción de programación o no habéis programado nunca, os pediría por favor que os paséis por mi serie de tutoriales de Javascript y os miréis por lo menos un par de tutoriales. Prácticamente para que entréis un poquito en lo que es la programación y cómo funciona, porque Javascript es un lenguaje relativamente fácil con el que se puede aprender rápido y PHP se puede complicar rápidamente si no entendemos las nociones básicas. Aunque por supuesto también voy a dar todo lo básico en esta serie de tutoriales. Dicho esto vamos a crear nuestro primer archivo PHP y lo vamos a crear de la siguiente manera. Como ya dije en el último tutorial tenemos nuestra carpeta htdocs en el XAMPP que es el acceso directo a todos nuestros proyectos. Si entramos en nuestro navegador y ponemos localhost entraremos directamente a localhost y en la carpeta XAMPP que es vamos a decir el panel de control de nuestro servidor. Esta carpeta XAMPP también la encontramos en la carpeta htdocs, la tenemos aquí y aquí los de XAMPP han programado todo nuestro panel de control. Así que en la carpeta htdocs que yo la tengo en disco local C, XAMPP y htdocs y depende de donde hayáis instalado vosotros vuestro XAMPP puede que el directorio sea distinto. Yo voy a crear una carpeta llamada tutoriales en la que yo crearé todos los tutoriales que voy a hacer de PHP. Aquí tengo la carpeta tutoriales y como veis de momento no tenemos nada dentro. Exactamente por ese mismo motivo si entramos en la carpeta tutoriales dentro de nuestro localhost tampoco habrá nada. Estamos en un index of tutoriales sin ningún archivo dentro. Bueno vamos a ver como podemos cambiar esto. Por un lado podemos venir a nuestra carpeta de tutoriales y con botón derecho nuevo documento de texto podemos crear un archivo llamado por ejemplo test.php y nos dará un mensaje en el que pone al cambiar la extensión del archivo el archivo puede quedar inutilizable, bla bla bla. Esto puede ser peligroso si tenéis algún archivo que ya tenga una extensión y tenga datos dentro y si le cambiáis la extensión puede que el archivo quede inutilizable de verdad. Pero como yo estoy creando un nuevo archivo esto no tiene mucho sentido. Así que estoy seguro de que quiero cambiarlo así y se nos creará un archivo PHP. Este archivo PHP de la misma lo vamos a poder ver en el index si actualizamos la página. Ahí está test.php. Si le damos vemos que el archivo está vacío porque no hemos escrito nada dentro. Si vosotros no tenéis la posibilidad de poner las extensiones por vosotros mismos es una cosa que se puede configurar en Windows por lo menos. Podéis elegir si queréis poder ver las extensiones o no. Pero pues si vosotros no tenéis activo esto hay otra forma muy sencilla de crear un archivo en PHP. Y lo único que tendréis que hacer para eso es ir a vuestro editor de texto favorito. Ya sabéis que yo utilizo el Notepad++ pero podéis utilizar el Dreamweaver, podéis utilizar el ExpressionWeb, podéis utilizar el Context, el que vosotros queráis. Como veis yo ya tengo aquí abierto un archivo nuevo pero pinchando aquí podéis abrir un archivo nuevo. Y botón derecho guardar como. Lo único que tendréis que hacer ahora es buscar el directorio. Vamos a ir a Equipo, Disco Local C, XAMPP, HTDocs y Tutoriales. Y aquí lo que vamos a hacer simplemente es poner por ejemplo index.php. Muy importante es este punto PHP. Tiene que llevar siempre la extensión PHP porque si no el archivo no será del formato PHP y no será leído como tal. Aparte de eso rápidamente explicaros por qué he llamado este archivo index. Y la verdad es que en un principio da igual como llaméis vuestros archivos. Pero el archivo index va a ser cargado siempre directamente por nuestro servidor. Quiere decir que teniendo un archivo index.php dentro de nuestra carpeta. Si venimos aquí a lo que es la carpeta Localhost Tutoriales. No nos va a dar esta página con el servidor de Apache y demás y con los archivos que tenemos. Sino que nos va a cargar de la misma index.php. Esto es lo que se hace también en las páginas web. Si tú creas una página web el archivo principal siempre se tiene que llamar index.html o index.php porque será cargado directamente por el servidor. Exactamente por eso yo voy a crear el archivo index.php y lo voy a guardar. Una vez guardado este archivo os doy a demostrar que funciona actualizando nada más Localhost Tutoriales y se nos carga el archivo .index. Y vamos a volver a nuestro editor de texto y por fin podemos empezar a programar en PHP. Bueno supongo que muchos de vosotros conoceréis el sistema que utilizamos en HTML con las etiquetas para crear nuestra página web. Lo que hacemos es escribir la etiqueta de HTML y cerrar la etiqueta de HTML. Una cosa parecida tenemos también en PHP. Esta etiqueta de HTML es como el cuerpo de todo nuestro archivo. Dentro de esta etiqueta tenemos también un head que es el encabezado de nuestro archivo que no va a ser enseñado en lo que es nuestra página. Y aparte de eso también tenemos lo que es el body. El body es la página que enseñamos a los visitantes de nuestra web. Y si lo escribimos bien todo funciona mejor. Ahí está. Voy a separar esto un poco para que lo veáis quizá algo mejor. Esta se podría decir que es la estructura principal de nuestro HTML. Y la verdad es que PHP también tiene una estructura pero no es tan detallada. Para escribir código PHP vamos a utilizar la siguiente sintaxis. Vamos a hacer el signo de menor que, un signo de interrogación, PHP, otro signo de interrogación y el signo de mayor que. Con esto podemos escribir PHP. Pero ahora te preguntarás ¿dónde está la apertura? ¿dónde está el cierre? Bueno, es bastante sencillo. Después de la palabra PHP abrimos la etiqueta y aquí dentro es donde va a ir todo nuestro código. Con esta etiqueta estamos especificando que queremos programar en PHP. También podemos quitar esto y dejar nada más lo que es los signos y los signos. Aunque hay servidores que no entienden esto. Por eso es muy recomendable poner PHP que de esta forma el servidor sabe perfectamente que tu código es PHP. Aparte de eso una cosa que es casi imprescindible o muy usada es la combinación de HTML y PHP. En una página con la extensión .php podemos combinar libremente lo que es el HTML y el PHP. Podemos tener código PHP aquí arriba, código HTML aquí y volver a tener código PHP por aquí abajo. No es ningún problema. De momento vamos a guardar esto y vamos a ver cómo queda. Vamos a venir a nuestro index y como vemos la verdad es que no vemos nada. Aunque vamos a hacer una cosa. Vamos a dar botón derecho y vamos a ver el código fuente de la página. Como vemos en el código fuente tenemos todas las etiquetas de HTML. Pero aquí arriba donde se supone que hemos escrito nuestra etiqueta PHP esta misma no aparece. Esto es así de sencillo porque el HTML se interpreta por el navegador. Por eso el código lo tiene que tener el navegador. Pero el PHP es interpretado por nuestro servidor. Así que el código se lo queda nuestro servidor y solo expulsa o solo imprime lo que nosotros le decimos que tiene que imprimir. Exactamente por eso no podemos programar en PHP sin tener un servidor. Porque nuestros navegadores no entienden el código. Bueno pues ya sabemos cómo crear nuestros archivos PHP, dónde los tenemos que crear. Aparte de eso cómo definir que queremos escribir código PHP. Y en el siguiente tutorial empezaremos a meternos un poquito en el mundo de la programación de PHP. Como siempre espero que este vídeo te haya servido de algo. Y si te gustan mis tutoriales suscríbete, recomiéndame y gracias por ver el vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!